Pa' bailar un zapateado, pa' tomar un buen tequila Pa' sentirme orgullosa solo de mi tierra linda Mi orgullo es ser mexicana, lo digo con mucho honor Los colores de mi patria los llevo en el corazón Me gustan los jaripeos, los toros son mi pasión Cantando en mi caballo, viva México, señor Ay, 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 ay Con el corazón le canto a mi bandera nacional Y échele bonito mariachi juvenil, nueva generación Suje, la doncella de México El verde le da esperanza a la tierra en que nacimos Hablando de la unidad, el blanco es mi testigo La sangre que derramaron nuestros héroes mexicanos Lucharon por nuestra patria, por ser libres y soberanos Ay, 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 ay La más bonita del mundo es mi bandera nacional Y viva México, sí señor La música mexicana de mariachi es la mejor Se siente correr la sangre por mis venas, sí señor El águila devorando y pisoteando a la serpiente Demostrando valentía y la fuerza de mi gente Ay, 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 ay Con el corazón le canto a mi bandera nacional Ay, 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 ay Con el corazón le canto a mi bandera nacional Ay, 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 ay